¡Hola pequeños pecadores! Seguimos en Orxmost Dairos y estoy con Jota, como siempre. ¡Hola! Y bueno, este juego trata de matar orcos, así que vamos a por ellos, ¿no? Hemos colocado un par de trampas por los caminitos y esto no lo pueden saltar, así que en teoría debería ser un pelín más fácil, ¿no? Y la bomba es esta del techo, que no sabemos qué coño es, pero lo vamos a descubrir ahora mismo. ¿Estás listo? Dale, 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 calla. Estoy listo. Vamos a ver, pues mira, ya sé lo que es. Voy a ver, espera un poco. Es que eres un impaciente. Morir, 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 morir. Voy a enamorarlos. ¡Inamórate! Ah, bueno, y las vagonetas esta vez llevan lava, así que podemos usarlas. Vale, lo del techo ya no sale, ¿no? Yo le he dado ahí porque pensaba que volvía a salir o algo, pero parece que está tardando demasiado. ¡Qué puta! Creo que la liaste. ¡Madre mía! Salen aquí pocos. ¿Te has quedado ahí delante? ¡Yes! Lo hizo solo ante el peligro. Está tu gnomo aquí tirando bombas. ¡No sé! Vale, que les da más gastos. Voy a buscar hoy mi robos es la polla. ¡Ay, que vienen, que vienen, que vienen! Por ahí otro aquí. Ahora vendrán por el medio. ¡Y yo no voy, guerrero! Yo voy a poner por la izquierda por si acaso. ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuándo es joclario! ¡Pamí! ¡Pamí! Que la puta ha sido lo de las bombas del techo, tío. Yo que sabía. Yo que sabía. Así se la va bonita con lava. ¡Por Dios! ¡Hala, hala! ¡Ostras! Los niños rata. Rescue. ¡Qué malditos! Pero van tochetados. ¡Cero cuelan! ¡Cero cuelan! ¡Vamos, herano! ¡Tiradle bombas, pija! ¿Yo por la derecha y tú por la izquierda? No me he enterado, pero vale. ¡Ah, hostia! Están rompiendo las trampas estas de suelo, ¿eh? Madre mía, ayúdame. Cuando puedas. Claro, si puedes. Porque esto está... Lo veo negro. ¡Ay, Diosito! ¡Ayúdanos! Voy a ver si enamorado que no puedo. Por abajo, por abajo, por el otro sitio. ¡Ah! ¡Se cuelan un montón! Ah, dan la vuelta. Es que dan la vuelta cuando ven que no pueden pasar. Son listos, ¿eh? Los orcos. ¡Y van a ser listos! ¡Pero van a untar el burro! ¡Dale a las vagonetas! ¡Que las tiren también! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 señor! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura, qué locura! ¡Uy, mi herano! ¡Uy, mi herano! ¡Ahí no sale! Recordaremos valientemente. ¡Pobrecito! ¡Nimli! ¡Pero no ha batido! ¡Ay, ay, ay! ¡Vagoneta pasa, por Dios! ¡Aquí hay otro! ¡Corre, corre, corre! ¡Niudas trampas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, Diosito! ¡Ay, hijo de puta! ¡Uf! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Overbooking! ¡Overbooking el pasillo centrado! ¡Fuera aquí! ¡Aquí no nos curan filler! ¡Nos curan por abajo! ¡Se curan por todos los sitios! ¡Olé! ¡Uf! Yo creo que quedaban, ¿no? ¡Sí! ¡No sé! ¡Oye, pero mira! ¡Oh, el arba de suelo! ¡Pues hasta aquí! ¡Nuestra pantallita del orx must die! Y bueno, nos vemos en el siguiente a ver si mejoramos matando orcos, porque la verdad es que todavía tenemos momentos ahí crudos, ¿eh? ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Sabes! ¡Suscríbete al canal! Gracias.